hola a todos y bienvenidos a always sometimes monsters una vez más les pido disculpas por haber demorado tanto con este asunto pero vamos a tratar de sacar el final en una sola pasada no sé realmente cuánto nos falte quizás salga este capítulo bastante largo pero bueno ármense de paciencia por favor porque esto hay que terminarlo habíamos quedado justo aquí después de que nuestro amigo él que ahora es pastor de una iglesia que antes fue un alma perdida que andaba por ahí pero ahora es el pastor de nuestra iglesia nos está dejando quedarnos en su casa y ahora estamos en mitad de un sueño me parece donde habíamos quedado los tiempos en que sam y nuestra sherasade que se me había olvidado que le había puesto ese nombre de mierda vivían juntas así que vamos a ver qué pasó aquí estábamos buscando un lápiz porque estábamos trabajando en nuestro ensayo y todavía no encontrábamos el lápiz y me parece que lo habíamos visto aquí donde está el maldito lápiz hay que hacer esto aquí este era el cómic que vimos en el live stream live stream pero vamos a seguir buscando el lápiz porque no hay tiempo para perder en esto donde rayos podría estar ese lápiz ajá ahí estás ya ok por fin lo encontramos vamos a volver a trabajar de acuerdo ahora de volver a trabajar no más distracción hasta que termine eso es lo palabra final definitivamente no mi mejor trabajo pero debería ser suficientemente bueno esperemos que el profesor mccallister se esté sintiendo generoso generosa no me acuerdo será una mujer tal vez podría conseguir algo de puntos extras y voy a su oficina esta noche en vez de pasárselo durante las clases un poco arriesgado pero cada cosa pequeña podría ayudar yo creo que ir a visitar a los profes de noche no es una buena idea no sé no sé ustedes pero realmente lo creo de acuerdo vamos a dejarlo abajo donde la oficina del profesor mccallister vamos a buscarlo entonces no sé si se podrá mirar por los ojitos de la puerta hola alguien aquí ok yo dije que iba a bajar iba a hacerlo todo rápido y lo voy a hacer no me quiero distraer más profesor winter tal vez está en el techo de nuevo profesor acrass nunca está suficienta ok la puerta del profesor mccallister está bien hora de ver si puedo convencerlo de darme un poco de créditos extra supongo que no está aquí supongo que olvidó cerrar su puerta o algo solamente le dejaré mi ensayo encima de la pila para él maldición olvidé corchetearlo supongo que voy a ir a buscar otra vez cosas de oficina no tendrá uno aquí o tendré que volver a mi habitación parece que voy a tener que volver a mi habitación qué lástima cafetera nada no no qué es esto un clóset para cosas creo que viene vuelve a ponerte la polera estoy tratando es que está apretado aquí espera solamente tengo que subirme el cierre ay mentira maldición no te inclines en la puerta necesitas algo cherasa de vine a dejar mi ensayo la pila está ahí necesito una corchetera oh por el amor de dios ah no te pongas así solamente porque nos pillaron miren los profes tú eres el que tenía que cerrar la puerta yo tenía que cerrar la puerta tú tenías que cerrar la puerta es tu oficina sí lo que significa que tú fuiste la última en entrar debería volver después o algo no para qué podría marcar tu ensayo al tiro y terminar con esto ven aquí vamos a arreglar este asunto ok el profe está de malas nos va a reprobar así que este es tuyo sí eso creo o sí supongo de acuerdo bien entonces cómo me fue no es lo mejor que te he visto te diré eso aún así probablemente valga un 60 es suficientemente bueno supongo hay algo molestándome cerca de ellos tú y esa chica Sam comparten el dormitorio ¿cierto? sí justo al final del pasillo ¿por qué pregunta? porque he leído el ensayo de Sam ya y ahora que leo el tuyo no puedo evitar notar las similaridades de hecho son casi idénticos de hecho son casi idénticos cuando los comparas lado a lado no estás sugiriendo que le plagie su ensayo ¿sí? estoy sugiriendo que se parecen demasiado estoy más que decepcionado si me lo pides ahora te daré hasta el final de la noche para que me escribas otro si no voy a tener que reprobarte chocha qué locura yo no copié ese ensayo no pude haber copiado ese ensayo lo acabo de terminar esta noche eh tú tienes usted tiene la única copia del papel de Sam y no ha estado en casa toda la noche bueno ¿dónde está ella entonces? no lo sé no ha estado en casa en toda la noche se lo juro no copié ese paper bien entonces no tengo más opción que reprobarte inmediatamente lo siento cherasade pero parece que no vas a pasar mi clase ¿no crees que está siendo un poco malo Jeff? o duro quiero decir aún no has probado nada realmente mi clase mi estudiante mis reglas discúlpame mientras voy a buscar el papeleo somos testigos todos de que ya no copió esto es ridículo y tan injusto relájate el tipo no es tan malo como tú crees solamente se enojó porque nos interrumpiste eso es todo mira voy a tratar de calmarlo para que tengas tiempo de explicar pero vas a tener que hacer algo por mí a cambio ¿qué sería eso? uno de mis estudiantes o Nur está bajo o no down at the bluff eso no sé si significa que está deprimido o qué y probablemente podría usar un poco de ayuda está tratando de atrapar una foto de captar la foto de un cometa pasando esta noche si quieres bajar y ser de ayuda veré lo que puedo hacer con el toro furioso ¿qué dices? supongo que no tengo mucha opción ¿verdad? ok nosotros estábamos pensando muy mal de Cherazade ah estaba abajo literalmente aquí como en el patio qué romántico dios mío así se van a enamorar y nosotros pensábamos mal de él porque de ella porque pensábamos que le había levantado por voluntad propia el novio estúpido pedazo de basura ok él no está de buen humor probablemente debería ser debería ir a ver qué está pasando vamos vamos dando la vuelta esto me recuerda a Tudemun me alegro que por fin decidieras aparecer Cherazade estaba empezando a preocuparme de que hubieras cambiado de opinión no me harías eso sí ¿verdad? dije que estaría aquí así que aquí estoy bien me alegro oh no estás preocupada por tu amiga ¿verdad? no quiero hacerle daño a Sam eso es todo hemos compartido un montón juntas y si una de nosotras le hace daño a la otra es no y que una de nosotras le haga daño a la otra es como inevitable es raro como la vida es así ¿verdad? a veces cuando la gente es realmente cercana terminan compartiendo un destino sus vidas están tan entrelazadas que afecta que lo que afecta a una inevitablemente afecta a la otra bueno supongo que eso es verdad para todos y todo ¿verdad? es una red que conecta toda la vida no puedes liberarte de ella sin molestar al otro mírame hablando tanto no hay necesidad de lamentarlo esta es una conversación interesante realmente tienes una mirada muy única en la vida ok esta mujer está muy enamorada para pensar que él es muy único gracias mira no hay nada aquí más que nosotros disfrutemos esta noche y veamos el resto mañana sí de acuerdo qué daño podría hacer de acuerdo veamos si puedo hacer funcionar esta cosa adecuadamente no creo que no va a funcionar no tiene sentido molestar más con esto probablemente solamente va a empeorar solamente dejémoslo y veamos qué pasa no hay garantías de que vaya a funcionar ¿y ahora qué hacemos? bueno supongo que ahora esperamos vamos sentémonos por un minuto ¿tienes frío? no estoy bien el fuego realmente se ve bien esta noche ah eh sí también la luna también el cielo también tú es una loquilla nuestra hecha raza de a ver también la luna también el cielo también tú bueno ya sabemos que se van a quedar juntos así que para qué nos vamos a forzar tanto vamos a ponerle la luna porque es lo más evidente también es la luna linda y brillante increíble nada me llena más de con no sí nada me llena con tantos sentimientos fuertes bueno casi nada realmente estoy contento de que estés aquí sí yo también ay qué romántico se siente perfecto ¿sabes? como que cuando llegamos aquí esto tenía que pasar ¿crees en cosas como esa? no lo sé es difícil de decir todo es tan random no es todo solamente al azar o tenemos una oportunidad en la vida para saber cómo sale honestamente desearía saberlo si es al azar o por diseño de cualquier forma estoy contento de que hayamos terminado aquí no hay ningún otro lugar donde yo desearía estar ni nadie más con quien yo quisiera estar ay qué lindo si yo también besarlo o darse vuelta ay no soy tonta atina loca sí por fin wow ah sí lo sentí yo también qué pasó en el camino qué pasó en el camino no puede ser que estemos cerca del final y todavía no sepamos bien qué pasó yo voy a llegar y voy a decir me opongo ya lo decidí oh oh ok esa era Sam Sam se viste igual que nosotros más encima ok somos malos amigos somos malos amigos hay que reconocerlo pero podría ser peor podría ser peor ah buenos días pequeña lo siento si el ruido te moleste te despertó me levanto temprano y no puedo evitar poner una tetera o una taza de café no sé ven deja que te traiga algo o un poco un poco de café dios mío mi inglés está pero oxidado y cómo te sientes esta mañana la confesión te ayudó a sacarte el peso del pecho fue una experiencia interesante te daré eso me siento mejor no siento nada me siento peor ya poseamos ya yo ya dije que yo iba a hacer que Cherazade fuera positiva estoy aburrida de que es para todo no no me siento mejor sí me siento un poco mejor ¿sabes? tener la oportunidad de ser honesto y salir en un estado limpio ayuda estoy siendo amable con él porque además él ha sido muy amable con nosotros ¿ves? ¿qué te había dicho? en la antigua Roma lo llamaban tabula rasa una tableta limpia o algo así hoy día estás estás pura querida la historia desde aquí será escrita por tus acciones hacia adelante pero suficiente de eso quiero hablar contigo de San Verdano ¿qué hay con ello? bueno es una es un largo camino desde Dubstone ¿sabes? ¿no crees? es importante para mí estar ahí supongo ¿pero has decidido por qué? no estoy juzgándote ni preguntándote tus motivos solamente ni cuestionando tus motivos solamente estoy pensando que es algo que vale la pena que te preguntes tú misma he hecho una prueba en mesa de que haría cualquier cosa por ti así que no necesitas explicarme nada San Verdano es un medio a algo más pero tienes que saber a qué es todo lo que estoy diciendo es que quiero que estés segura de la dirección en la que vas y las razones de ello estoy segura de por qué voy a San Verdano no lo sé estoy segura estamos seguros vamos a destruir una boda vamos a destruir una boda de esa cochina de Sam que me levantó a mi futuro marido que se cree la desgracia estoy segura sí estoy segura de acuerdo entonces el curso ya conoces el curso de aquí en adelante vamos a estar no sé haciendo no sé solamente sigue tu instinto y las cosas estarán bien ya ok hablando de San Verdano ¿cómo vamos a llegar ahí? sin ofender pero este trailer no parece que esté muy listo para el camino nada tienes razón el viejo gitano se ha puesto un poco gordo en sus últimos años así que ya no está muy delgada o no está en forma como para un viaje de carretera en estos días vamos a ir en algo mucho más estiloso tengo un gran vehículo te va a encantar pequeña es la más rápida brillante más confiable ay chuta ¿tienes un convertible? ajá apuesta que sí eso es si podemos recuperar las llaves oh no ¿qué quieres decir? bueno un par de meses atrás no sé impounded no sé qué en el mecánico están ese garage y que está cruzando el camino pero estoy seguro de que una simple conversación no lo va a resolver de hecho ¿por qué no terminas ese café y me encuentras allá? no tiene sentido alargarlo más supongo ¿verdad? no supongo que no de acuerdo te veo en un rato ok algo me dice que voy a tener que juntar dinero para poder sacar el estúpido auto de allí y voy a quedar una vez más pobre triste y abandonada maldición pucha los viejitos no están sí ya vamos a encenderlo ¿puedo preparar algo? a ver ¿puedo mi pizza pouch? sí ah no a ver ¿qué puedo cocinar acá? la carpa se puede comer crudo pero supongo que no no hace daño comerse un por ejemplo uno de estos ok no carpa de canal ok el bigberta no me lo voy a comer porque no estoy tan débil todavía y necesito juntar los peces debía haber pescado más tal vez de acuerdo supongo que lo mejor será que vayamos de inmediato a donde nos dijo nuestro amigo porque si no vamos a demorar más otra gallina ¿y esto qué? ¿es un club nocturno? mentira que es un club nocturno oh samples ok hay tetas pixeladas ahí arriba mentira que me voy a dejar trabajar aquí ahí sí que me muero disculpa no puedes entrar a la habitación ok pero yo no quiero ajá bueno yo permiso me voy igual es como muy temprano para venir a un club nocturno encuentro yo a ver con la tipa ¿qué vas a tomar? puedes comprar un ticket ok sale 20 el ticket juggermeister ok tienen cosas bastante interesantes hallway wow ¿qué hay aquí? ¿por qué me gana la curiosidad siempre? ¿hay algo acá? ¿no? sí una ladrona cualquiera ok un baño asqueroso ¿qué hay acá? otra figurita perfecto que valga la pena meterme en este baño asqueroso chud ok cherasa ¿por qué no me contaste que estabas enferma del estómago? oh parece que una de las strippers dejó su dinero aquí me pregunto si notará que le falta uy ¿por qué me hacen esto? robatelo ya chau 137 conche de su madre robamos cualquier plata pero vámonos de aquí nos van a pillar y nos van a sacar la mugre entre todas vamos a terminar haciendo nosotros el palo ahí ¿y esto qué es? ajá un baño de mujeres ok vamos a revisar los basiles me siento muy mal ahora habíamos estado haciendo que nuestra cherasa no le robara a la gente y ahora de pronto yo voy y me robo demasiado no estoy equipado para usar eso cierto cherasa de cierto o sea la convertí en una ladronzuela cualquiera a ver cuánto dinero tengo cero muy bien vamos a depositar un poco de dinero vamos a poner 100 solamente por cuidar el dinero porque ya sabemos que a veces nos lo pueden quitar en este juego injusto ya ahora sí no perdamos más tiempo vámonos por fin al mecánico vamos Stan sabes que tendrás el dinero eventualmente ese no es el punto orador el auto no va a dejar este shop esta tienda hasta que me pagues por completo tal vez la próxima vez no apuestes más de lo que puedes permitirte perder está bien de acuerdo lo sé aprendí mi lección y estarás justo ahí esperando por mí cuando me caiga otra vez no te has cansado no te has cansado alguna vez de lucrar con los errores de los demás posiblemente no he tenido suficiente descanso para pensarlo eso sí hey te doy un trato ya que somos viejos amigos y todo si quieres este auto aquí qué te parece si tomas una última apuesta por todo por todo he terminado la construcción de una pista ahí atrás y he estado tratando de darle un buen test una vuelta el que cruza más rápido sale victorioso tú ganas la deuda se limpia y tienes las llaves de vuelta vamos a estar no voy a caer por ello otra vez le hice una promesa a dios ja bueno no querríamos molestar al viejo grande o no al terrorífico me parece que Mark tiene un poco de problemas si no un poco querida tiene muchos problemas vamos a guardar porque si tenemos que conducir un auto que es lo que estoy sospechando probablemente vamos a fallar a la primera así que veamos ¿qué es tu pequeña amiga? pastor no me digas que estás convirtiendo esta cosa tan bonita en una monja ese es Cherazade ella es la razón por la que necesito el auto de vuelta bueno porque no lo dijiste rayos si no quieres apostar en tu auto podría extenderle la oferta aquí a nuestra Cherazade así que ¿qué dices? ¿quieres no has subido uno de estos autos antes? tengo el derecho a hacer lo que quiera con el auto ¿cuál es exactamente? bueno es obviamente el más malo de los dos nada derrotará a mi auto adelante ve si puedes adivinar el rojo bueno no sé cuál auto es el rojo o el azul tal vez es el que yo quiera el rojo ¿es el rojo? equivocado jaja como si él pudiera pagar el exquisito bueno lo intenté lo intenté no este es el azul bendito buena suerte consiguiendo el máximo de velocidad en ese bus escolar jaja que pesado no te preocupes aún así es un buen vehículo normalmente no me arriesgaría a perder tal primor pero creo que pero me gusta como te ves si quieres apostar entonces yo juego ¿cuáles son los términos? una vuelta alrededor de mi de mi nueva pista el que corra más rápido gana siempre que no te no choques tú misma claro jaja si ganas tienes de vuelta las llaves yo gano ahora ¿qué es lo que yo quiero? si gano tienes que trabajar gratis por los próximos tres meses je y no pienses que puedes correr a escapar de ello el mecánico es tan siempre recolecta sus deudas tres meses eso es una locura ¿cómo voy a vivir sin hacer dinero? no te preocupes por ello te tiraré una hogaza de pan o dos cada semana no morirás de hambre además estoy segura que el buen predicador aquí te ayudará a cuidarte ¿o no? no es como que va a irse a algún lado pronto ahora no te preocupes juego justo en todas mis apuestas puedes preguntarle al al pastor él te lo dirá no soy un tramposo te daré cuanto tiempo quieras para asegurarte que el auto esté en buen en buen funcionamiento antes de conducir rayos incluso te dejaré trabajar en mi tienda si lo necesitas la única regla que no rompo es de que una vez que digas que estás lista para ir no hay vuelta atrás esto va a ser para largo Mark ¿qué piensas? es peligroso no solo si están es un bastardo sino que porque es un excelente conductor podría ser tu única salida del pueblo no hay servicio de buses a San Verdano y no sé dónde podremos conseguir otro auto entonces no tenemos opción ¿verdad? siempre tenemos una opción pequeña desafortunadamente la alternativa es rendirte respecto de San Verdano te ayudaré sin importar lo que decidas hacer pero esa decisión la tienes que hacer por tu cuenta así que ¿qué va a hacer? ¿lo arriesgo todo o me doy por vencido? ¡arriesguémonos! ok ¿de acuerdo, Stan? tienes un trato jugaré tu pequeño juego bien entonces adelante con ello y terminemos el día me está dando hambre y podría almorzar esto va a ser muy divertido los veré a ustedes después no traten nada raro mientras estoy afuera recuerda Dios te está mirando uy, qué pesado qué pesado ¿sabes? no tengo miedo de que perdamos ¿por qué es eso? puedo verlo claramente esto es solamente una prueba de nuestra fe vamos a estar bien pequeñas tenemos a Dios de nuestro lado sí bueno vaya alivio bien vamos a mirar a esta vieja bestia y ver cómo le está yendo ha sido un tiempo desde que la chequé ok bueno ya apostamos ya ya nos arriesgamos con todo vamos a guardar aquí ay Dios mío Señor Jesús vamos a ver guay ya y cómo se ve realmente piensas que tenemos una opción de ganar bueno debería correr bien pero Stan pero la carrera o sea la pista de Stan es un poco así como impara así como rara reconozco que tiene que puede pasar la curva grande pero llegar a la máxima velocidad va a ser difícil deberías encontrar algo de tiempo para ver la pista cuando puedas las probabilidades son de que necesitemos unas pocas mejoras en lo barato no sé no en el chips es como pronto pero tendremos que ver lo que necesitamos creo que suficiente emoción por hoy día que te parece si vamos a almorzar a la bacon bar hay alguien que quiero que conozcas así que que te parece si nos vemos ahí en unos minutos suena bien para mí ok vamos a tener que arreglar el auto para poder ir a San Verdano esto es un cacho bueno estoy segura de que es mejor que ir caminando a San Verdano wow las ruedas de esta cosa se ven como si pudieran manejar cualquier cosa ok ella encuentra regio el auto le gusta así que supongo que estamos bien algo aquí una figurita algo ¿no? a ver si salimos por acá podremos ver la pista ah estamos por el otro lado ok ¿esta es la pista? mentira esta cochinada en la pista ¿por qué hay animales en la pista? salgan de la pista los podemos atropellar sin querer ok miren otro colchón miado eso está bien tengo donde dormir al menos mientras cuando pierda ¿por qué? ¿cómo es posible? tan difícil hay un ratón atropellado ahí o es mi idea bien por lo visto esta esta es toda la pista es lo que hay jajaja ya se le echó a perder la impresora así que no hay tickets claro que gran excusa para no vender tickets a San Vergano tal vez si hubiera dicho que me daba por vencida iba a poder tomar bus pero supongo que me iba a salir mucho más caro ¿puedo tener la segunda hamburguesa sin pickles? segunda hamburguesa ¿eh? ¿ya ordenaste por mí? ni soñaría con esta esta es para Carla la pequeña cosa no puede no soporta los pickles ¿qué rayos es Carla? oh ¿no te lo mencioné? es mi novia el amor de mi vida ¿por qué no ordenas algo para ti y te sientas? ella llegará en cualquier minuto ah o sea más encima me estás diciendo que más encima tengo que pagar yo a ver veamos cómo va el asunto valor 13 vamos a invertir vamos a comprar 5 listo vamos a venderlos cuando estén a 18 o algo por el estilo espero que sea pronto ok 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 a ver si me puedo sentar acá abajo ¿dónde está tu comida pequeña? no deberías saltarte las comidas no es sano toma cómete la mitad del mío sé que no es nada muy elegante pero vaya amo el bacon barnum ok Bell me dio la mitad sí supongo y no compré nada que es lo mejor hablando de eso ¿dónde rayos está esa mujer? es igual que Carla dejarte ahí esperando una cita mientras la cena se enfría probablemente está amarrada con su trabajo otra vez por lo que sé su jefe la explota bastante por cierto ¿cuándo me ibas a mencionar que tenías una novia? oh no pensé que fuera muy importante no hemos salido por mucho tiempo pero tengo que decir que la conexión definitivamente está ahí es una buena chica y honesta tiene un verdadero buen corazón y una verdadera alma pura tal vez estoy hablando un poco prematuramente pero creo que ella es la elegida te estás poniendo un poco tontito con ella eso es muy dulce oh no puedo evitarlo cuando tengas ese sentimiento no cuando cuando tienes el sentimiento el sentimiento te atrapa a veces estás seguro de que es así con cierta gente ¿sabes lo que quiero decir querida? ese instinto te dice que tienes que estar junto usualmente es correcto no lo sé nunca confíes en ello no lo sé le vamos a poner ¿quién soy yo para hablar de esto? no lo sé los sentimientos y la realidad no siempre están alineados a veces están en lo correcto y a veces equivocados es imposible saber bueno estoy más feliz cuando he estado no de lo que he estado en largo tiempo hasta ahora Carla tiene un montón que ver con ello creo hablando del demonio lo siento por llegar tarde bebé el trabajo ha estado asesino hoy día ya estoy muerta de cansada no hay problema querida quiero que conozcas a mi amiga Carla esta es Cherazade Cherazade esta es Carla un placer conocerte Cherazade ¿cómo te va en Salt City? Mark mencionó que eras de Dubstown sí este lugar de seguro es diferente está bien es aburrido le voy a poner es muy me gusta un montón parece que la ciudad tiene un poco de todo esa esa como strip club arriba se ve como una locura sí apuesto que trabaja ahí la Carla ah no es nada más que luces suaves y idiotas borrachos no hay nada bueno viniendo de que gastes tu tiempo ahí solo pensar en esas pobres chicas gastándose por dinero ahí me rompe el corazón ah ok no puedo imaginar lo vergonzoso que debes ser vivir esa clase de doble vida sí te creo suficiente de eso ahora ¿qué te parece si comemos algo? ¿y en qué han estado ustedes dos hoy? no me digas que a lo mejor si trabaja ahí capaz que la vayamos a ver y va a estar ahí bueno deberíamos volver a la tienda de Stan parece que vamos a recuperar las llaves dentro de poco no estás apostando otra vez ¿verdad? sabes que nunca va a terminar cuando apuestas con ese enfermo no no estoy apostando contra el Cherazade sí no sé como eso es mejor Cherazade no me digas que ya aceptaste esto me temo que sí nos dimos la mano y todo es solo una pequeña carrera contra el auto de Stan ¿qué es lo peor que podría pasar? estás bromeando ¿verdad? ¿cómo suena el terminar destrozado en una bola de fuego? Mark no hay forma no hay forma de que vayas a decirme que ese auto está listo para una carrera pensé que dijiste que estaba bueno como el oro un vehículo estupendo bueno lo es es solo que el azul bendito podría necesitar unas pocas mejoras antes de estar en su mejor condición ¿de qué clase de mejoras estamos hablando? ten en mente que no tenemos un montón de dinero y tiempo en este punto bueno supongo que va a necesitar algunas ruedas para empezar la pista de stand no es exactamente Grand Prix puedes decirlo de nuevo lo que quiero decir es que no nos hará ningún favor perder una rueda en ese lugar de acuerdo ¿dónde puedo conseguir esas? nuestro presupuesto tendrá que venir de segunda mano con nuestro presupuesto tendrá que venir de segunda mano ¿sabes? apuesto que podrías convencer a Daron en el Big Dog Boxing Club de darte un set las usa para entrenar a sus peleadores pero los miembros han estado un poco bajos en estos días así que tendremos extra ok iré a hablar con él sobre las ruedas asegúrate de estar lista para sudar Daron no deja que nadie se vaya de su club con la camisa seca me va a hacer pelear ok ¿qué más se necesita? eh no está en la lista eso bueno tiene una el gear shift no sé eso es parece el ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llama en español tiene una tendencia a pegarse desafortunadamente no hay nada peor que estar que ir adelante y perder por una y quedar atrapado en un mal en un mal funcionamiento no debe ser difícil arreglarla si podemos conseguir un limpiador industrial y darle una buena lavada nuestro único problema es que esas cosas es muy fuerte y no va a servir cualquier utilidad de tienda ¿dónde lo conseguimos entonces? necesitaremos encontrar a alguien que lidie con esos químicos regularmente hay un tipo James creo que se llama está cerca del super gas ok un chico problemado pero su química pero sabes de química eso es seguro no estás hablando de ese raro tipo ¿verdad? sabes lo que hace para vivir ¿no? nunca le prestes atención no es nuestro lugar para juzgar algunas personas no tienen el lujo de escoger su camino en la vida no hay sentido en despreciarlas por ello hagan lo que quieran ahora creo que es un poco paranoico así que debes estar preparado para un poco de desconfianza de acuerdo lo voy a ir a visitar ¿eso es todo? bueno es rápido pero no es la más rápida hay un salto en la carretera en la carretera de Stan y a menos que tengamos una buena velocidad puede que no lo limpiamos o no lo limpiamos no lo logremos creo que será mejor deberíamos conseguir una mejor transmisión si vamos a ganar esta cosa ¿una nueva transmisión? ¿cómo reallos vamos a pagar por eso? bueno tienes razón no es barato afortunadamente Stan no es el único como cabeza de auto en el pueblo o sí ¿quién más? uno de los tipos en el trailer park un tipo llamado Colborne vive en un trailer verde solo y gasta mucho tiempo en la en la ay en la fogata en otros tiempos era un mecánico premier así que eso he escuchado o sea o al menos eso escuché honestamente no sé mucho más que ello pero si alguien puede darnos lo que necesitamos es él de hecho sé de quién estás hablando ya nos vimos cuando llegué al pueblo oh entonces será fácil ves el plan está saliendo muy bien como lo veo tendremos las llaves pronto de acuerdo vamos a escribir todo esto y para poder hacerlo ya ok tengo todas las partes y ahora vamos a tomarnos un tiempo bla 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 no sé hablando de avanzar tengo que ir a la tengo que ir a la iglesia Carla sé buena Cherozade ven y encuéntrame en la iglesia mañana para que empecemos con esa lista Céline sé buena querida tú también cariño oh voy sentando lindos bueno estoy por terminar mi comida ¿qué te parece si nos sentamos afuera un minuto antes de volver a trabajar? ¿seguro? adelante fue realmente agradable conocerte Cherozade si a ti también Mark habla de ti un montón creo que significas un montón para él oh me he dado cuenta es raro porque hay veces en que él me atesora y yo soy muy joven para recordarlo no los tiempos que él atesora yo soy muy joven para recordarlos ahora se siente como si estuviera conociéndolo por primera vez te daré un pequeño secreto se siente a sí mismo se siente él él te conoció cuando eras un bebé pero te está conociendo como una persona real estoy sorprendida de que los dos se lleven tan bien considerando eso bueno ha hecho un montón por mí quiero decir sin él no podría llegar a San Verdano a tiempo sí mencionó que estabas en una tenías un tiempo limitado solamente no quiero que lo lleves por ahí y te aproveches de su generosidad ¿de acuerdo? no soñaría con eso lo sé te ves perfectamente bien es solo que estoy realmente empezando a preocuparme por esta carrera sé que Mark tiene fe en ti y su viejo auto y todo pero parece tan arriesgado quiero decir y si alguien sale herido y si alguien muere ¿realmente crees que eso pueda pasar? no lo sé tal vez la pregunta real debería ser ¿vale la pena el riesgo para encontrarlo? ¿qué otra opción tenemos? ya nos dimos el apretón y no creo que haya otra forma de salir de esta ciudad si tienes un plan brillante por favor déjame saber bueno tenía una idea que sé que a Mark no le iba a gustar ¿de qué hablas? bueno Stan siempre ha tenido una como Stan siempre ha tenido algo como un sentimiento por mí siempre hace comentarios y habla de cómo estoy desperdiciándome saliendo con un orador o un predicador por supuesto siempre lo siempre lo lo desprecio pero está convencido de que yo tengo un deseo secreto por él si fuera a su tienda y lo distraigo por un rato ¿crees que puedas cuidar de su auto? ¿quieres decir arruinarle el motor o algo? quiero decir cortarle los frenos Stan arreglaría el motor sin problemas eso solamente evitará lo inevitable no no evitará lo inevitable no evitará lo inevitable cortar los frenos por otro lado podría que no se dé cuenta hasta que sea muy tarde no puedes hablar en serio de verdad ¿qué pasa si se hace daño o algo? ¿y qué? tú tendrás lo que quieres Mark tendrá su auto de vuelta y yo tendré un tonto raro stalkeándome menos suena como puros pros en contradicción con los con los contras supongo que tienes razón pero no lo sé voy a tener que pensarlo ¿estás loca? ¿lo quieren matar? estaba esperando mantener mi conciencia limpia por un rato más Mark podría estar muy decepcionado de escuchar lo bajo que hemos llegado incluso si es por un bien mayor bueno afortunadamente no me importa un comino Stan así que estoy lista cuando tú lo estés solo ven a encontrarme cuando estés lista para hacerlo y podemos ir desde ahí estaré cerca del trailer de Mark en las mañanas antes de irme a trabajar por las tardes así que ven a verme de acuerdo lo recordaré bueno supongo que me voy ya acabó el descanso fue bueno hablar contigo Charazade sí contigo también Carla es una psicópata Mark escapa por favor what the fuck no en serio así ¿qué le pasa a esta gente? está loco todo todos están todos crazy están todos crazy así de simple están todos crazy ya ok vámonos a casa mejor porque el día de mañana tenemos un montón de cosas que hacer y tenemos que terminar este juego pronto porque ya nos hemos demorado bastante debe ser me ha gustado mucho mucho pero sé que como material para el canal es un poco difícil de mantener así que ya vamos a dormir mejor como buenos ciudadanos que somos vamos a dormir vamos a escribir una página del diario contando toda nuestra aventura y al tuto ojalá no sueñe nada no ya perfecto ok Carla está aquí con nosotros y ya estamos en el día 15 nos queda nos quedan creo que 15 días o 16 oh estoy en el camino lo siento por eso che lo sabe solamente estoy alimentando a Trinity para Mark aquí me corro ¿lo pensaste? ¿pensaste lo que hablamos ayer? ¿quieres decir cortar los frenos de stand? bueno sí no lo haré si no crees que sea una buena idea pero es lo más fácil lo más fácil para salir de este embrollo sé que Mark no lo va a probar pero no quiero que te hagas daño atrás del del manubio no sé qué haría si algo te pasara si alguien debería estar en peligro es ese flojo o no sé ese tipo ciertamente nos simplifica las cosas supongo así que ¿qué dice? ponemos la apuesta a nuestro favor o no bueno tengo 15 días antes de que tenga que llegar a San Verdad y tengo 3 partes que me quedan para hacer la carrera considerando todo eso tal vez no es una idea tan loca no no hoy no no lo hagamos hoy aún tengo tiempo de hacer las cosas honestamente si cambias de opinión ven a verme antes de que me vaya al trabajo ¿entendido? entendido querida entendido bien por ahora vamos a dejar entonces el video hasta aquí espero que les haya gustado vamos a seguir el próximo sábado con esta historia hasta terminar yo creo calculo unos 3 episodios más a partir de lo de hoy piensen que hoy día ya llevo como casi una hora de grabación y apenas avanzamos un poco así que espero que les haya gustado si denme su opinión en caso de que no les agrade la idea me lo hacen saber en los comentarios como siempre esto no es una dictadura así que suscríbete si no estás suscrito los links a mis redes sociales facebook, twitter e instagram están en la descripción de este video comenta la idea que les acabo de dar y nos vemos en la próxima muchachos un gran beso para todos chao chao me dejo la hermosfera puesta y espero que sea la puta Foxy ¿por qué? es Foxy hehehe hehehe ¡Néééééé!